Muy buenas gente, en esta ocasión os traigo un vídeo que me lleváis pidiendo un montón de tiempo muchas personas que me seguís en el canal y es un vídeo sobre mi Toyota Celica y para las personas que seáis más nuevas en el canal, este es mi coche, un Toyota Celica del año 98 y más o menos cada año subo un vídeo recopilando todas las modificaciones que he hecho a lo largo de ese año y la verdad es que a lo largo de este año he hecho montones de modificaciones en el coche tanto de suspensión, frenos, añadidos, faros y demás modificaciones así que ya por fin os voy a recopilar todas esas modificaciones en este vídeo Así que bueno, ¿por qué voy a empezar? Yo creo que por lo más llamativo y es por las modificaciones estéticas y es que bueno, sobre modificaciones estéticas ya tenía las taloneras y el alerón alto que enseñé en los últimos vídeos pero es que además de ello he metido otros añadidos, como por ejemplo los añadidos que veis en la parte frontal unos añadidos que son bastante grandes en comparación a los que tenía antes estos son los que tenía antes, que los traía la versión GT y la versión GD4 y en esta ocasión he metido los añadidos de la versión SS3 y ¿qué es esto de SS3? Pues básicamente es una versión que solo salía en Japón con un motor atmosférico, 200 caballos y demás de tracción delantera y bueno, en este caso los añadidos me gustaban bastante y los he metido para este coche aunque os tengo que comentar que estos añadidos son en fibra de vidrio no son los originales, dado que los originales son muy caros y también son difíciles de encontrar y es que en la parte trasera en vez de optar por los añadidos de la versión SS3 japonesa he optado por los añadidos de la versión TRD son unos añadidos que a mí me parece que quedan genial y que cuadran mucho con la forma de la talonera y sinceramente creo que con la talonera, los añadidos delanteros y traseros la forma del coche ha cambiado completamente y en sí se ve un coche mucho más bajito así que bueno, para la gente que se plantea meter añadidos de TRD atrás a mí en lo personal me parece que quedan genial y por si alguien lo pregunta, también son en fibra de vidrio los originales son carísimos y casi imposibles de encontrar así que bueno, he tirado de fibra de vidrio otra cosa también importante a comentar es el tema de los pilotos traseros y es que bueno, estáis viendo unos pilotos traseros japoneses conocidos como Koki ¿y en qué destacan estos pilotos? pues primero de todo en que son completamente uniformes aquí estáis viendo unas fotos o unos vídeos con los pilotos anteriores los cuales tienen relieve y además de eso destacan por tener unos colores muy naranjas sin embargo, en este caso encontramos unos pilotos que tienen los laterales completamente en color blanco y rejuvenecen bastante al coche lo hacen también algo más serio, por así decirlo y ahora bien, es que estos pilotos tienen una peculiaridad y es que como estáis viendo, tienen dos luces de posición de hecho, no traen antinieblas dado que son pilotos de Japón y por lo que sea, estos pilotos allí no traen antinieblas de forma que bueno, he metido dos antinieblas yo haciendo unos puenteos y demás pero he conservado las dos luces de posición dado que me parece que le quedan completamente diferente al coche y me gusta un montón la estética que queda ahora bien, otra cosa que tengo que comentar es el tema del alerón alto y es que bueno, para la gente que no lo sepa este coche puede montar diferentes alerones un alerón de tres patas un alerón de dos patas pequeño un alerón de dos patas grande y además de ello, también puede equipar este alerón que básicamente es el alerón de dos patas grande que estáis viendo más estos alzadores estos bloques que aparecen aquí y estos bloques son en fibra de vidrio de la versión GT4 y que es lo que pasa con estos bloques que no me gustan nada por dos cosas primero de todo porque pone GT4 y el coche no es un GT4 pero bueno, se venden así con estas inscripciones y aparte de eso, otra cosa que no me gusta nada es que no cuadran bien y como que no cuadran bien pues básicamente al ser de fibra de vidrio por aquí por ejemplo cuadra muy bien por la parte externa pero por la parte interna como veis el alzador es más gordo que la base del alerón de forma que bueno no asienta bien y se ve que es artesanal así que bueno ¿qué es lo que he hecho? compré los alzadores desde Rusia unos alzadores completamente originales que los tengo aquí estáis viendo las tomas pero todavía no los he montado me queda pintarlos y demás así que bueno ya cuando los pinte y todo subir una foto a Instagram o otro vídeo pero bueno, comentar que los tengo comprados pero no los tengo puestos todavía y bueno, antes de seguir con el coche me gustaría comentaros que todas las modificaciones que tengo hechas en el coche las tengo puestas en Barfindex es una aplicación en la cual podéis publicar vuestro coche podéis poner la potencia la ficha técnica las cosas y modificaciones que habéis hecho y conocer a diferentes coches yo por ejemplo gracias a esta aplicación puedo ver diferentes coches que publica la gente hay miles de coches hay diferentes concursos así que bueno tanto si queréis saber sobre diferentes coches o bien queréis saber sobre las modificaciones que tiene hecha mi unidad podéis meteros en esta aplicación y ver todo ahora bien sigamos con el vídeo ahora bien aparte del tema de los añadidos una cosa muy importante que he hecho en este coche es el tema de las llantas y los neumáticos y bueno las llantas ya las enseñé en un vídeo pero las enseñé nada más las compré de segunda mano con los neumáticos de invierno que me venían en una medida desproporcionada para este coche así que ya por fin tengo las llantas con los separadores adecuados con los neumáticos adecuados y demás así que bueno primero de todo para la gente que no sepa que llantas tengo tengo unas llantas OZ Racing Ultra Leyeras el modelo en color negro no es que el color negro sea una cosa de mi devoción pero bueno así las compré de segunda mano y es con el color que se han quedado las llantas ahora mismo y que decir de estas llantas son en 17 pulgadas y pesan muy poco para que os hagáis la idea básicamente en comparación a las llantas que tenía antes el conjunto de llanta y neumático está rebajando unos 4,4 kilos respecto a las llantas que tenía anteriormente que son las que estáis viendo en esta imagen aparte del tema de las llantas lo más importante es el tema de los neumáticos en mis anteriores llantas tenía unos neumáticos chinos y no quería repetir así que me he ido a unos neumáticos de primera marca en este caso he estado dudando entre dos cosas meter semi-slicks o meter neumáticos de calle yo he sido irrealista conmigo mismo y utilizo el coche para una conducción de calle con lluvia en muchas ocasiones y demás así que he optado por los neumáticos Goodyear en este caso el modelo del neumático es Eagle F1 Asymmetric 5 básicamente para la gente que no lo sepa sería el equivalente al Pilot Sport de Michelin pero en la marca Goodyear y sinceramente estoy más que contento con estos neumáticos y la única peculiaridad que puedo comentar de estos neumáticos es que el protector de neumáticos es bastante exagerado y sobresale mucho así que bueno para proteger la llanta viene bien pero estéticamente depende si te gusta o no pues lo puedes valorar o no la medida para la gente que le interese es 205, 45 o 17 pulgadas y bueno por último comentar que los separadores que lleva ahora mismo el coche son de 1,5 son unos separadores bastante pequeñines dentro de las llantas tenemos una cosa bastante interesante también y es el tema de la frenada y es que los frenos aparte de que están pintados en un color que no es el de origen están pintados como una especie de gris y creo que este gris ha quedado bastante acertado lo interesante aquí es que estos frenos son más grandes que los de origen concretamente que he hecho he metido la frenada de una Bensis y aparte de la frenada de una Bensis he metido latiguillos metálicos así que en este caso tengo una frenada bastante mejorada respecto a la de serie y estoy bastante contento y eso sí aparte de los frenos y las pinzas tengo la cosa de que he metido unos muelles diferentes y es que bueno yo antes tenía unos muelles de la marca Buckland que es lo que pasaba con estos muelles que ponía que bajaban 3,5 centímetros pero luego bajaban menos el coche seguía apareciendo alto pero el gran inconveniente de estos muelles es que como os digo que la cazoleta y el muelle no debía de agarrar bien y demás y tenía ruidos en la parte delantera cada X tiempo cuando giraba la dirección en parado o en muy lentito al final cambié los muelles y esto ya como consejo a cualquier persona que tenga este coche un Celica T20 no le recomendaría meter los muelles Buckland son los más baratos que se pueden encontrar pero en mi caso por lo menos a mí me hacen ruido hay gente a la que no pero hay bastante gente que he visto en foros y con la que he hablado y estos muelles les hacen ruido así que me he decantado por otros muelles que son un poco más raros de ver a la hora de buscar estos muelles también son más caros y pone que bajan 4 centímetros ya los tengo molgados y estos muelles aparte de que quedan más bajitos el coche no hace ningún tipo de ruido así que bueno estoy encantado con la marca y como detalle comentar que también he metido unos guardabarros en la parte delantera solo para probar no sé si los dejaré o no los metí hace dos días y bueno hacen la función de que la talonera no se lleve todos los picotazos que se llevaba antes y también comentar que el intermitente negro este que veis aquí lo voy a quitar ya mismo lo he puesto para probar pero tengo los intermitentes transparentes comparados para dejarlos puestos que más me queda por comentar el tema del maletero que es una cosa que todavía no he enseñado y a la cual sí que le he dedicado bastante tiempo y bueno esto del maletero lo hice hace bastantes meses pero la gente que no me sigue en Instagram que por cierto aquí lo dejo aquí abajo sí que se entera de todo de los frenos de los alzadores de 10000 cosas todas esas cosas lo comento por Instagram y es que bueno en el maletero tenemos dos cosas nuevas la primera de ellas estas tapas hechas con impresión 3D para hacer que esta barra de torretas parezca que es la de origen en el coche por eso decirlo porque sí que es verdad que este coche traía una barra de torretas y además unas tapas personalizadas para esta barra pero esta barra al no ser la original ser de una marca aftermarket pues he hecho unas tapas en impresión 3D que han quedado vamos yo creo que muy chulas ahora bien aparte del tema de las tapitas estas estáis viendo esta caja muy marronera esto es algo provisional que lo tengo aquí pero lo interesante es lo que tengo aquí abajo y es que cuando abrimos este tapizado podéis ver lo que tenemos aquí debajo un maletero completamente aplanado con todos los cables y aquí debajo tenemos el amplificador la etapa básicamente por el sistema del audio en el coche y es que para las personas que no lo sepáis yo cuando compré este coche me venía con una etapa de potencia un amplificador y estaba aquí puesto detrás de los asientos quedaba muy feo se veían los cables nunca me había gustado ver eso siempre había pensado en quitarla porque no me terminaba de convencer así que al final la he dejado en el hueco de la rueda de repuesto y diréis espérate no tienes rueda de repuesto y demás no, no tengo rueda de repuesto tengo el kit antipinchazos y por qué porque aquí este coche te viene con rueda de repuesto gorda y el espacio aquí es muy fino y qué es lo que pasa que sobresale la rueda de repuesto tienes muy poco maletero de forma que he dejado el maletero completamente plano con unos cables muy bien pasados en este sentido estoy muy contento de cómo me han quedado he dejado los cables pasados por los pilares bueno la verdad es que con el tema de los cables ya el maletero estoy súper contento ha quedado muy plano muy muy práctico porque el maletero original de este coche con la rueda que sobresale quita mucho espacio y en sí ya estaría todo y básicamente eso es todo lo que he hecho al Celica en este último año hay cosas que he hecho ya hace más de medio año y demás pero bueno no las pongo aquí las pongo en Instagram así que si queréis estar al tanto de todo lo que hago al Celica al momento os recomiendo que me sigáis en Instagram y si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal y activa las notificaciones de todas formas por aquí en esta pantalla os estaré dejando otros vídeos que he subido con reportajes de coches cosas del Celica y demás así que bueno dicho eso eso fue todo hasta luego